Si se quiere quedar el nene con su tía, verdad? Ah, es que esta bien hallado, me imagino. Si, mira se le queda bien. Me imagino que ella es la que más juega con sus niños, me imagino Erika. Ah, por eso, por esa razón. Ya esta hallado. ¿A que la citaron aquí al puesto de salud Erika? Pues a recoger unos medicamentos para el nene. ¿Nos medicamentos para el nene? ¿No le dijeron que medicamentos era? Era para la tos y para la infección. Ah, tiene infección. Ah, tiene infección, entiendes. No, pues a pesar de que pues aca... Bueno, pues a los alumnos no se ni como es caramba de atender y todo eso. No, pues a mi me dijeron que llegara a medicamentos. Ah, no se mira gente. No. Pues si le dijeron para hoy. Si. Como llegaron a infección ahí. ¿Cuándo le dijeron? Ayer. Hoy. Hoy y hoy mismo le dijeron que es. Pues le dijeron algún tipo de carnet o algo. Si. Bien ahí lo dijeron, trae carnet. Si ya viene preparada lo que viene. No se ve que no hay gente. Si bien. Aquí es. Tal vez de los puertos. Tal vez de los puertos. Si. Abajo pues gente. Que calor. Que calor. Si. Que calor. Si. Que calor. cu Pixel. ¿Qué? Allison. Ya vale, que calor. Que calor. Si no, tal vez van a andar ahí. Bueno, al final de cuentas, trajimos aquí a la Erika, muchachas. No sé cómo ellos terminaron al final del día. Cuando Paco no se ve nada, vos, Brian. Por lo que estaba contando a la Erika, que lo había echado de una vez. De una vez, o sea, que ya no quiere nada. Ya no, si la Erika hace tiempo lo ha corrido. Y él es el carradura. Como a ley lo tienen mal acostumbrado a que lo mantienen. En otra casa no creas que lo van a mantener. No, pues, que tiene que trabajar, vos. Es que es ley de la vida, podríamos decirle, vos. Pero, pero, ¿qué se puede? Cuidado se van a parar en el camisaje, se van a pata, muchachas. Dejan sus zapatos aquí. Pero, ¿no tiene mal olor? Ya, se para acá, muchachas. Ya, me paraba en el sol. Oye, ¿qué dice Michael? Todavía no tiene mal olor. Este mal olor. Pues, sí, es cierto. Este pañal es de mí. Cindy, ¿qué ha pasado? Que últimamente ha estado un poquito callado usted en los videos. ¿Qué es lo que le hace falta? Sí, yo no. Estoy preocupando. Ay, yo ya lo triste, Michael. ¿Qué es lo que me está pasando? Sí, él se entiende, pero ya sabe de quién el trabajo. Pero, como si te dices, cuenta, Cindy, sí hay gente que te apoya. Sí. Hay gente que te apoya, te está apoyando Michael, te estamos apoyando todos nosotros. Sí, mi tía que te está apoyando también. A veces, yo a veces me puedo pensar que yo creo que a veces la gente de afuera lo apoya más a uno que a su propia familia. Sí, eso es cierto. De mi madre no tengo nada que hablar, de mi mamá sí no tengo nada que hablar porque yo, bueno, ella, aunque sea, aunque sea así con sus enfermedades. Fíjate que a mí toda mi familia me ha apoyado, fíjate Michael, pues no sé por qué motivo, vamos, si lo hacen por lástima, por cómo vamos, a ver, vamos, pero... Porque sí. Porque sí, 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 ajá, me imagino. Lo que pasa es que depende mucho el comportamiento de la persona, pienso yo, ¿verdad? Tampoco estoy culpando a la Cindy con eso, decirte que ella es una mala persona porque en realidad yo no sé cómo es la Cindy. Yo no sé, lo poco que la conozco es acá en el trabajo, allá en su casa, yo no sé qué actitudes ellas tendrán, ¿verdad? Exacto. Cuidado, muchachos, ellos solo conseguimos la persona, ¿será que es el embarazo o ustedes me pegan? No, yo también. Ah, entonces ustedes me pegan el sueño. ¿Ustedes le está pegando el sueño? No, muchachos, de veras. Este Michael los está pegando. Vamos a hacer algo. Lo que pasa es que Michael... Vamos a hacer algo desde mañana, el primero que vaya a bostecear va a invitar el almuerzo. Para que ningún jodido vaya a bostecear. Al menos Michael tiene razón porque por lo que yo he oído se duerme tarde por estar editando. Y subiendo videos, ¿verdad? Ah, esas vitaminas le dieron a mi niño también. Los medicamentos le hubieran ido a ayudarme porque botando los frascos viene. Se van a quebrar, ¿pero si son de vidrio o se quiebran? Sí, sí. Sí, sí. Estos son... Ah, solo me explicaron de... Este era para la infección. Ah, para los dos frascos. Sí. Los dos. Y este era para la flema. Ah, este tiene flema. Sí. Y este es para la lombriz. Ah, los parasitantes. Ajá. Cuchica está bien. Y la otra vitamina. Y esta es vitamina. ¿Y cuándo tiene que venir nuevamente? Usted no le dijo. No, no me dijo. No le dijo nada. No. Está bien, ¿no? Pues que lo inyectaron hoy, dijo? Sí. ¿Qué macuna le pusieron? La del año. Ah, la mía sale esa... La lentura. No, esa es la de cuatro años. La de cuatro años. No me dijo que no le iba a dar efecto eso. No. No. Ojalá, Dios primero. Que no me vaya a estar tocando mucho la... Estamos de subirnos al carro y decirnos para mucho más. Porque... Solo cuidado, revés, que no hay... Canastén. Canastén. Ah, después. Pues sí, Erika. Entonces sí. Gracias a Dios te dieron medicina para el niño, ¿va? Sí. Porque me dijeron ahí en la casa que viniera como el... Mi mamá le dijo que tenía diarrea y... Digo yo ahí también. Que tenía como infección. De dichas que le dijiste, ¿va? Que ya ves, te dieron medicamento para el niño. Para eso de los ojos es por la misma infección, ¿o por qué? ¿Es la infección, digo yo? Sí, es por la infección. Con las infección es... No le dijeron sobre eso aquí en un puesto de salud. No, solo le dijeron que es el veterinario de un polo. Mmm, puede ser. Muchas personas no creen eso en el ojo. Eso fue lo que dijo el doctor. El doctor. Muchas personas no creen. Pero no hay que creer ni dejar de creer, ¿verdad? Obviamente. Sí. Pero bueno. Deberías de curarlo de ojo. Ya lo hice. Ya lo hiciste. Y sí, fíjate que sí existe. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo experiencia con los niños de la casa, con mi sobrinito, chiquitío. O sea, yo vieras que hubo una nena que se llenó de granos. Hasta que la fueron a curar como tres veces de ojo, se le quitó. Fíjate, fíjate. De caballo, ¿qué le llaman? ¿Te dice de haber sido? No, pero él dice que no le da tiempo a la persona de ir la curar. A cambio, la nena esa, mira, se puso llena de granos, Erika. Pero vieras, y el varoncito aquí se le puso lleno del cuello, ¿verdad? Y como escaldado. Ah, y otro, ¿verdad? Que se tuvo que gastar bastante para que se curaran. Doña Amabilia fue la que los curó. Ah, ya. A ellos, Doña Amabilia los curó. Ah, me los curó a su hogar. Ajá. Ella los ha curado. Está bien. Pero bueno, todos fueron mi gente, este... Ahí está pues ya Erika ya llevando a su niño pues el control de salud. Y pues, de nada. Oye, ¿cómo les dijera? Es... Habla muy bien de la responsabilidad. Desde el niño hacia el niño. Ajá. Ella es responsable hacia el compromiso que ella tiene ambas solitas, ella. Es cierto. Y la mamá que la está apoyando pues. Es cierto. Sí. Y el Paco usted, Erika, ya no volvió? No. Yo no, porque no, yo no lo he visto. Desde ayer que lo echaron a la chingada, ya no lo vi. Pero usted extraña al Paco o no lo extraña? No. No, no lo extraña. No, desde el ratito va a estar va a llorar. Así fue, me llamo igual que Brian. Ah, 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 puchica. Va a llorar por la Karina, vamos. Sí, sí. Hay un cuero es que tiene duro el corazón. Así es cierto. No, no es que tenga duro el corazón. Media vez vos te pongas a reaccionar todo lo que él te ha hecho sufrir, crees lo que vos vas a seguir amándolo. Jamás. Jamás. Porque vas a ver vos solita, salís adelante con tu familia y todo. Sin el, sin el estorbo de él, digamos, porque no es ayuda. Sin el estorbo de él, porque él no te dejaba ni trabajar ni nada. Nada mal. Sí, ni él no hacía por trabajar. Verdad. Ese no es tener corazón duro, es darse su lugar. Es como un negro. Sí, es muy diferente. Sí, es cierto. Están alegados. Ah, sí, están alegados. Pero bueno, este, miren, bueno, al final de cuentas, este, ya llevamos a la Erika aquí al puesto suficiente, ya la llevamos para que no crean de que solo cuando hay gente ya no somos buenos. Yo pensé que ya no iban a llegar. ¿Por qué? Pensó que nos equiparon. ¿No se habían asustado? ¿Qué? Si nosotros no nos asustamos. No hace que usted se asuste, ya no nos deje grabar los problemas. Ya que nosotros nos asustemos. Si media vez nosotros estamos para ayudar. Ahí lo vamos a hacer. Ahí lo vamos a estar haciendo, Erika. Pero bueno, de todas formas, este, vamos a dejar este video por acá. Este, muchísimas gracias a todos y pues bueno, sin más que decir, pues nos vemos en el próximo.